...un grito más... ...¿dónde estás? ...¿estás grabando? ...¿por qué está grabando? No sé si me asiento un punchito ...¿le pon la visita? ...¿le pon la visita? ...¿le pon la visita? ...¿ahora viene? ...¿qué sonido, mi hermano? ...¿sabes? ...¿le pon la visita? ...¿le pon la visita? ...¿le pon la visita? ...¿le pon la visita?